La guitarra, desde el cielo, no te veas Y cada estrella que se enciende en el cajón Es un mar de amor, tus caras, queridos Muchacha mía, dieron tus brazos en el Una barco olvidada en la morea Una rota de lluvia Echa vino mi copa, compañera Y convida a beber a las estrellas Que vengan a beber Que vengan a beber Que vengan a beber Amada mía Que vengan a beber Que vengan a beber Que vengan a beber Amada mía Ay, yo sé que anoche fui El amplio vuelvo a estar Ay, el amante más loco de la tierra Pero el amor de la tierra Rompa de los brazos Su cuerpo Por este complejo Cuando apague el rollo Su rampa de orden Y mi carca El Chavino, mi compa compañera Y conmigo a beber a las estrellas Que vengan a beber, que vengan a beber Que vengan a beber, amada mía Que vengan a beber, que vengan a beber, amada mía